Bien, perfecto. Pues buenas noches. Estamos en esta segunda sesión virtual de nuestro módulo 8, Ser Social y Sociedad. En esta segunda semana estaremos abarcando la unidad 2, el método científico y su labor en las transformaciones sociales. Estoy con ustedes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. En la orden del día para nuestra sesión tendremos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito de la unidad, el temario y competencias a desarrollar, la forma de evaluación, los elementos de cada actividad integradora, el propósito del foro aprendiendo, las formas de trabajo y mecánica para otorgar extensiones. La frase de esta semana será, La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. El propósito de esta semana es que comprendamos la constitución actual de la sociedad como resultado de la reproducción de prácticas sociales a través del tiempo y el papel del método científico en el desarrollo del conocimiento social. Voy a hacer una pausa para ver si tenemos algo, este, algún problema de audio. Hasta aquí me voy a apoyar de, a ver, parece que ya, vamos a ver quién ya entra. Ya está con nosotros Majaret, Noemí, Regina, Santi, este, Regina. Hasta aquí lo que llevo se ha escuchado y se han visto bien mis diapositivas. Sí, profesora, se escucha fuerte y claro. Muchísimas gracias, Regina. Contigo me voy a apoyar para cualquier pregunta de que no vayamos a tener problemas con el internet. Ya ven que luego se pausa, pero vamos bien. De Mario, para esta semana estaremos abarcando en esta unidad 2 el método científico y su labor en las transformaciones sociales, los subtemas de interpretación de la dinámica social, el conocimiento científico en la investigación social, la sociedad del conocimiento, implicaciones en la educación y el desarrollo del país. En esta semana se pretende que desarrollemos ciertos aprendizajes como son que reactiven ciertos conocimientos que ustedes ya vieron en el módulo 3 sobre el concepto de ciencia y las características del pensamiento científico. Que se reconozca que la sociedad se encuentra en constante transformación y que se requieren de un estudio científico para interpretar todos los procesos sociales que de ella se derivan. También que expliquemos el desarrollo científico del conocimiento social desde la ilustración hasta nuestra actualidad y que comprendamos la aplicación del método científico en los diferentes procesos sociales y la necesidad de construir un conocimiento objetivo validado empíricamente. Y finalmente que reflexionemos sobre las implicaciones metodológicas derivadas de la búsqueda de la verdad en las ciencias sociales y que comprendamos qué es la sociedad del conocimiento y su relación con la educación y el desarrollo social de un país. En esta segunda semana tendremos dos actividades que tenemos que realizar. La actividad 3, la ciencia en el tiempo. La actividad 4, metodologías de la investigación. ¿Cuáles son los recursos que debemos de revisar antes de hacer nuestra actividad integradora 3? Cambios en la sociedad, el desarrollo científico y la sociedad, el método científico en los procesos sociales y el de reactiva ciencia y pensamiento. Algunos conceptos que debemos de tener presentes para realizar nuestras actividades integradoras, entre ellos está el de ciencia. ¿Qué es ciencia? Pues está definida ciencia como ese conjunto de conocimientos que se obtiene mediante la observación. Quiere decir que hay alguien que para poder explicar algún fenómeno primero lo tiene que observar, tiene que ver que esté existiendo, que esté apareciendo y sobre mediante esa observación posteriormente va a aplicar un razonamiento. Y aquí es donde viene la parte del razonamiento sistemáticamente estructurado. Quiere decir que le va a encontrar una explicación o nada más va a observar, ya pasó, no, pues no. Lo va a observar, lo va a razonar, va a llevar ciertos pasos para poder llevar a cabo ese razonamiento estructurado. Después lo va a trasladar a experiencias. ¿Qué quiere decir? Que va a estar viendo que pase una vez y otra vez y otra vez. Y después de que están pasando tantas veces y se está observando y analizando ese comportamiento. Entonces, en base a eso, se van a realizar lo que son principios y leyes generales. Otra definición es lo que es conocimiento científico. El conocimiento científico basado en la ciencia que siempre busca el conocimiento verdadero. Sin embargo, pues el conocimiento científico no siempre es absoluto, ya que no podemos decir que siempre va a existir, porque siempre trae un cambio de manera permanente. Porque si nosotros decimos que ya existe dicho fenómeno, por ejemplo, los rayos. Si los rayos anteriormente, hace siglos podríamos decir, los veían, los científicos de ese entonces, los veían y decían caen del cielo. Veían que se juntaban muchas nubes y empezaba a haber muchas luces y se escuchaba un estruendo muy fuerte. Decían, no, pues es caen, caen del cielo. Y durante mucho tiempo así se creyó que caían del cielo. Pero conforme van pasando los años, pues se revisa, se verifican, se vuelven a observar, se vuelven a hacer nuevamente análisis. Y entonces determinaron que los rayos, pocos caen, pero otros salen de la Tierra. Entonces, esto es por medio de un estudio continuo que realiza la ciencia. Entonces, no siempre, porque la ciencia lo dice, así va a estar toda la vida. Puede haber ciertos cambios derivados de esa revisión, verificación y la modificación de ciertas premisas que de un inicio se colocaron o se pensaron que así era. La ciencia siempre separa la realidad en partes para estudiarla. Por ejemplo, nuestra realidad, vamos a ver, por ejemplo, los animales. Es decir, a ver, vamos a la ciencia, va a estudiar los animales, sí, pero para estudiarlos bien hay que separarlos. Aparte los mamíferos, los omníferos, los ovíparos, y hay que separarlos para poderlos estudiar correctamente. Eso es lo que hace la ciencia. Y cada una de esas partes que se separan, entonces es lo que le llamamos el objeto de estudio. Lo global son los animales. Y ya de manera particular vamos a ver los mamíferos, pero después de los mamíferos vamos a ver cuáles son carnívoros, cuáles son herbívoros. Entonces, los va dividiendo siempre en partes para que cada uno de esos se le llame objeto de estudio. La UNESCO siempre ha determinado a la ciencia que debe de estar al servicio de la sociedad. Lo que la ciencia busca es que la humanidad cada vez viva mejor y cada vez viva más tiempo. No es como las personas de antes decían, es que antes se vivía mejor, pues sí, pero vivías menos. Antes las personas tenían una duración de vida entre los 50 a 60 años y a los 60 años decías, ya, si eres un anciano, ya se acabó tu vida, ya deja que vengan los jóvenes. Pero hoy en día ya conforme los avances de la ciencia, las aportaciones que ha hecho la ciencia nos ha hecho vivir más años y a los 60 años ya no nos sentimos tan abuelitos, se podría decir. Ya nos sentimos a veces en la plenitud de nuestra vida porque tenemos ya esperanza de vivir a tal vez hasta los 100 años. Entonces, eso es gracias a lo que la ciencia nos ha aportado. Estaba yo aquí. Creo que me saltó una diapositiva, permíteme. Ah, no. Estamos lo de la UNESCO. Después me dice la actividad integradora 3, la ciencia en el tiempo, ¿qué voy a entregar? Voy a entregar un documento en procesador de texto con una liga a una presentación en la plataforma Prezi. Me está pidiendo exclusivamente que lo haga en Prezi. Ahorita vamos a ver cómo la vamos a hacer. Y aquí vamos a incluir una cronología acerca del desarrollo científico, los cambios que ha provocado en la sociedad y una reflexión sobre la importancia del estudio científico en los procesos sociales. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer en Prezi. Aquí yo tengo mi buscador de Google y le vamos a buscar Prezi. Así que sí. Y es este que dice presentaciones virtuales, software de presentaciones. De hecho, desde su plataforma viene Prezi y ya viene el impervínculo para que ustedes se vayan directamente a esta. Y si no, pues lo buscamos desde el buscador, ¿verdad? Valga la redundancia. En ingreso. Bueno, aquí ya está mi cuenta. Voy a salir para que ustedes vean cómo van a ingresar. Al momento que ustedes se van a Prezi, automáticamente les aparece esta imagen. No se suscriban porque aquí les va a pedir que paguen, cosas así. Denle ingresar desde entrar. En entrar les va a decir, nuevo en Prezi, inscríbete. Yo les sugiero, aquí está ya un correo, pero este correo siempre me lo de predeterminado. De hecho, ni siquiera estoy en ese correo, este, inscrita. Les sugiero que entren ya sea con Facebook o entren desde Google con su cuenta de Gmail. Eso es lo más recomendable. Yo voy a entrar con Google. Y por lo regular a veces en nuestra computadora tenemos varias cuentas. Entonces, hay que elegir en con cuál voy a ingresar a Prezi. Ya que ustedes seleccionen, ingresan lo que es a Prezi. Miren, si ustedes ven aquí arriba me aparece esto de desbloquear funciones. Si yo le doy ahí, me va a pedir que pague. Y yo no quiero pagar. No vamos a pagar. Me están pidiendo que haga una presentación. Una presentación, estamos hablando que son diapositivas. Entonces, voy a elegir la parte de las diapositivas. Aquí le voy a dar clic. Y me aparecen de manera predeterminada, pues, varios formatos de diapositivas. Ya ustedes van a elegir, pues, el que quieran, el que mejor les parezca. Desde aquí, desde diapositivas, porque arriba, pues, ya están otras situaciones. Pero aquí desde diapositivas ustedes elijan. Voy a elegir esta de, ahí dice, ¿qué es? Psychology Presentation. Bueno, bueno, vamos a elegir ese. Y me aparece esto. Aquí le voy a dar clic donde dice usar esta plantilla. Y me pide el título. Vamos a ponerle actividad. Egradora. Pues, aquí le pueden poner ustedes el título que ustedes quieran. Y aquí dice, ¿quién puede ver este diseño? Denle clic donde dice cualquiera en internet. Y le vamos a dar continuar. Espero a que cargue. Y me carga mis diapositivas. Aquí lo único que tengo que hacer, pues, es modificarla. ¿Cómo se llama mi actividad? Actividad integrada 3, la ciencia en el tiempo. Le doy doble clic. Le voy a poner actividad integradora 3. La ciencia en el tiempo. Aquí ya es la creación de ustedes. Lo que ustedes quieran poner. Recuerden que, pues, ya la forma, cada uno de ustedes lo va a determinar. Y ya tengo mi primer diapositiva, ¿no? Que se puede decir que a lo mejor hasta le quieren incluir lo que es la carátula. Aquí está la T de lado izquierdo para agregar el texto. Y, a ver, le voy a poner, insertar, lo arrastro. Aquí está el cuadrito. Aquí le voy a poner. No sé, Violeta. Si ya es la creatividad de ustedes, que le vayan a ustedes buscando, que le vayan encontrando y que le vayan poniendo sus diapositivas. Y, pues, ahí ustedes tienen que ir elaborando lo que es su diapositiva. Ahora, para que nosotros la compartamos, aquí arribita dice compartir. Dice publicar en línea o compartir un enlace. Ustedes le van a dar clic. Y aquí viene la liga para que ustedes puedan copiar. Lo copien. Y lo van a pegar en un documento de Word. Ahí está. Ya con eso yo voy a tener lo que es su liga. Pero, bueno, no nada más la liga es la que me van a entregar. Ahorita vamos a ver qué más características nos están solicitando. Pero aquí ya tengo el cómo ingresar a Prezi para poder realizar mis diapositivas. ¿Qué más? Ahora sí. Me dice cómo lo voy a realizar. Dice, elabora una presentación en Prezi en la que, aquí ya vienen las características que ustedes van a realizar su trabajo. Identifiquen las contribuciones científicas. Relacionen cada contribución científica con los cambios o eventos. Que incluyen un apartado en el que respondan las siguientes preguntas. Los avances científicos están relacionados entre sí. Cómo se llegó de uno a otro. Y que elaboren una reflexión acerca de los beneficios y efecto del pensamiento científico en la sociedad. Vamos a ver cómo nos están pidiendo cada uno de estos puntos. Elabora nos decía, identifique las contribuciones científicas más importantes que se han dado desde la ilustración hasta la época actual. Mínimo cuatro van a colocar, considerando los cambios que ha generado en la sociedad. Mínimo cuatro. Pueden poner, si quieren, cinco, seis, siete, diez. Pero mínimo, sí me deben de colocar cuatro. ¿A qué llamamos contribuciones científicas? Los que ha ayudado a la humanidad a poder realizar ciertas actividades que anteriormente se hacían mucho muy difícil. Por ejemplo, la máquina de vapor y que después se hizo la locomotora, el teléfono, el auto, el cohete, el foco. Hay infinidad de contribuciones científicas, perdón. O los pueden ustedes nombrar inventos, inventos científicos. También eso sí lo pueden localizar. Ustedes van a relacionar cada contribución científica o cada invento con los cambios o eventos sociales que ocasionó e ilústralos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la máquina de vapor. Si alguien dice, yo voy a elegir la máquina de vapor. Bueno, ahora relaciona ese invento científico. ¿Qué pasó en ese entonces cuando se inventó la máquina de vapor? Existió lo que le llamamos la revolución industrial. Al existir la revolución industrial y haberse inventado la máquina de vapor, mucha gente se quedó sin empleo. Porque si estamos hablando de telares, por ejemplo, hacían telas. Si contrataban a 100 personas al momento que se creó la máquina de vapor y con eso echaban a andar una máquina que era más rápida y me hacía la tela más rápida. Entonces empecé a despedir a gente, ya nada más que necesitaba yo 50. O sea, todos esos son los eventos sociales que deben de relacionarlos con su invento científico. Y lógicamente, pues lo van a ilustrar. Van a poner la máquina de vapor, van a poner ahí la revolución industrial y van a ilustrarnos. Eso es lo que me está pidiendo en el inciso B. Después me dice, incluya un apartado en el inciso C, en el que respondas las siguientes preguntas. ¿Los avances científicos están relacionados entre sí? ¿Cómo se llegó de uno a otro? Otra vez ejemplo. Digo, la máquina de vapor fue uno de los más grandes inventos que ha hecho el ser humano y que ha revolucionado muchísimas cosas. La máquina de vapor, después de la máquina de vapor se pudieron crear el otro invento que les platicaba, que era el telar mecánico. Se creó lo que es la locomotora. Entonces, si no se hubiera inventado la máquina de vapor, pues lógicamente no hubiera habido un telar mecánico. Ni tampoco hubiera habido una locomotora. Entonces, esa es la relación que hay. Ahora, a lo mejor, si no se hubiera inventado la electricidad, jamás se hubiera creado la bombilla o el foco, como lo conocemos. Porque ¿para qué queríamos la bombilla si no sabíamos que existía la electricidad? Entonces, siempre debe de haber un invento relacionado con otro. Y eso es lo que ustedes deben de explicar en este apartado. Y finalmente, pues una reflexión acerca de los beneficios y efectos del pensamiento científico en la sociedad. ¿Qué tanto ha ayudado todos estos inventos? O que la gente cada vez haya querido inventar más, estudiar más y pensar de manera científica en beneficio de toda nuestra sociedad. Finalmente, pues van a colocar sus fuentes bibliográficas al final. Sí debe de haber fuentes bibliográficas porque ustedes van a investigar sobre inventos, van a investigar cómo estaban relacionados, van a investigar cuáles fueron los efectos sociales que realizaron esos inventos. Entonces, sí va a haber una bibliografía y no se les olvide colocar una carátula en la primera hoja de su actividad porque forma parte de la presentación de su trabajo. Entonces, finalmente, van a integrar un documento en procesador de texto que es Word con la liga a una presentación en la plataforma Prezi que incluya la cronología acerca del desarrollo científico, los cambios que ha provocado en la sociedad y una reflexión sobre la importancia del estudio científico en procesos sociales. Entonces, en su Word me van a colocar la carátula, van a colocar después de la carátula la liga y después la reflexión. Entonces, eso es lo que ustedes van a entregar. ¿Qué otras alternativas de entrega podría ser? Ojo, nada más para la presentación porque luego muchos tienen problemas para entrar a lo que es Prezi. En Prezi hay veces que no pueden entrar, les pide el pago, algo, algo siempre pasa que no pueden hacerlo en Prezi. ¿Cuáles van a ser las alternativas de entrega para la presentación? Porque aún así me tendría que entregar la liga. Lo pueden hacer en PowerPoint o lo pueden hacer en Canva. También en esos dos pueden hacer sus diapositivas sin problema, pero lo que a mí me van a entregar es la liga. Ojo, no me van a entregar un documento en PowerPoint ni nada más me van a entregar sus diapositivas en Canva. Es un documento en Word en donde incluya su carátula, la liga de su presentación y su presentación puede ser de preferencia en Prezi. Y si no, pues ya así como último caso que no lo pudieran hacer en Prezi, en PowerPoint o en Canva. Su bibliografía, perdón, su reflexión y su bibliografía al final. Eso es lo que van a entregar en esta actividad de integrador. ¿Qué se les va a calificar? Para poder alcanzar el nivel de experto en el criterio cognitivo es que elaboren una presentación en Prezi. Donde identifiquen cuatro o más contribuciones científicas, ilustrando claramente la relación entre las contribuciones. En el criterio actitudinal, que empleen la tecnología, que entreguen de manera organizada, que atienda las indicaciones que solicita y que sea tiempo. En el criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla las reglas de redacción y ortografía. Y en el criterio de pensamiento crítico, que identifiquen claramente los principales avances científicos, comprendiendo la relación entre ellos y los procesos sociales. Y no se les olvide colocar su carácter y sus fuentes bibliográficas, porque estas características están integradas en su rúbrica y se evalúan tanto en el criterio cognitivo como en el criterio actitudinal. Y entramos a la sesión de dudas, la primera parte. Ya tenemos un poquito más de integrantes. Regina, hasta aquí se escuchó todo lo que yo expliqué. Yo creo que no hubo problema, ¿verdad, Regina? Sí, profesora. Gracias. Marjaret levantó la mano. Dígame, Marjaret. Hola, muy buenas noches, profesora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. El problema que yo tengo es que justamente estaba revisando lo de Prezi, pero ahorita que dijo lo de PowerPoint. Lo que pasa es que generalmente para subir un documento de PowerPoint se pasa un enlace que es de Google y quedaría como una presentación de Google Docs. ¿No pasa nada? No pasa nada mientras sea una presentación, Marjaret. Y una duda más, ¿cómo qué tipos de avances tecnológicos podemos poner? ¿Debemos de poner también como en qué fecha y el creador y por qué se creó y si está basado en el racionalismo o en el empirismo? Mira, te estás yendo muy, muy, muy profundo. De hecho, es tu avance tecnológico. La fecha sí podría ser, ¿no? La fecha. Lo importante aquí es que tú lo relaciones con los beneficios que tiene en la sociedad y qué relación tuvo con otros inventos. Eso es lo importante que tú relaciones. No te vayas tan, tan, tan estrictamente así muy profundo sobre el invento. Podrías poner a lo mejor hasta el invento, quién lo inventó, la fecha y cuáles fueron las repercusiones sociales que generó ese invento. Nada más. Eso es lo que a mí me interesa, que se relacionen ese invento con la sociedad en ese momento y cómo repercutió en ella y en qué le ayudó o en qué le perjudicó o cuáles fueron lo que provocó en la sociedad ese y al momento de realizarse ese invento. Eso es lo que yo necesito, este, Marjaret. Ok, y una duda más. Estaba ayer leyendo los documentos que nos dan en la plataforma y en una de las partes de sí se llama Factores y condiciones que provocan los cambios sociales. Ajá. Y me estaba preguntando si teníamos que poner también, no sé, hagamos de cuenta que pongamos después de la guerra las mujeres empezaron a, después de haber aportado mucho a la sociedad trabajando, haciendo los trabajos de los hombres y después empezaron a llegar las máquinas. Entonces, no sé, no sé, se podría poner, por ejemplo, este fue un cambio demográfico y tecnológico porque se hizo que las mujeres dejaran de trabajar de una forma para que pudiera ayudar a la sociedad. Está bien tu aportación, nada más de qué invento me estás hablando. Ah, ok, ok, ok. Me estoy pasando mucho. Sí, o sea, está bien eso, pero dices, si las mujeres entonces empezaron a, sí, pero a partir de qué invento o qué aportación científica dedujiste eso, porque esa es la base primero. Ok, ok. Eso es el objetivo de esta actividad. Y una duda más. Perdón, profesora. No te preocupes. Para leer ahorita el chat. Sí, me podría explicar muy bien cuál es la diferencia entre los procesos conjuntos y los procesos discutivos. esos los encontraste en la que los estoy poniendo en los procesos sociales ajá si no me acuerdo cuál es la la que está pasando eso yo los vi los procesos métodos científicos y los procesos sociales ahí fue donde los encontraste a ver vamos a ver aquí están los procesos conjuntivos y los procesos disyuntivos te voy a hacer un poquito más grande para que se puedan ver bien esto es lo más grande que se puede ver vamos a checarlos para darles una diferencia entre uno y otro se conocen como procesos positivos para las organizaciones y la cultura porque las mantienen y garantizan su permanencia estamos hablando conjuntivos de en conjunto de que por eso la parte de abajo te dice cooperación acomodación es como si lo estuviéramos este ayudando al beneficio de nuestra sociedad de manera de manera en equipo para no utilizar otra vez la palabra conjunta que estuviéramos en equipo y dice las personas se atraen y se integran por la práctica de virtudes sociales como la justicia el altruismo y el amor o sea que aquí lo que se buscan son beneficios y por eso te menciona los tres procesos conjuntivos que es la cooperación acomodación y asimilación entonces podemos hablar que los procesos conjuntivos es la parte buena de nuestra sociedad para que siempre estemos bien ahora vamos a ver los procesos disyuntivos dice se caracterizan por la separación y la pugna entre personas y en ellos se trata de impedir que los demás cumplan sus objetivos son observables por medio de relaciones hostiles y poco solidarias y es lo que te habla de la competencia a veces la competencia yo soy mejor que tú y el conflicto lo que son las guerras la obstrucción de no querer entonces si tú quieres ver separaciones entre los dos los procesos conjuntivos siempre van a ser las partes buenas de la sociedad y los procesos disyuntivos las partes malas de la sociedad que en lugar de querer crecer lo único que quieres detener el progreso en una sociedad esa sería la diferencia entre procesos conjuntivos y los procesos disyuntivos Majaret el bueno y el malo así los puedes ver cualquiera de las dos partes yo creí que uno se basaba más en lo objetivo y en lo otro subjetivo pero no está completamente diferente exactamente si está muy diferente la cosa pues esos conjuntivos es lo que ayuda al beneficio la paz y todo en la sociedad y los disyuntivos es que nada más ayudan como que las separaciones eso de hostil quiere decir que como que son la gente negativa como que quieren que la sociedad siempre esté mal esas son las dos voy a darle la palabra a dos de tus compañeros que levantaron la mano muchas gracias gracias a ti Majaret Santi cuál es tu duda déjeme leer el chat porque primero tenía yo en el chat preguntas y me regreso contigo Santi por favor dice Noemí se puede hacer también en presentaciones de Google si sin ningún problema lo pueden hacer yo nada más di unas sugerencias de preferencia haganla en Prezi pero sé que luego hay problemas con Prezi entonces busquen alternativas siempre y cuando sea una presentación me compartan la liga y cumplan las características que les están solicitando Sheila dice la presentación que tenemos que hacer es solo en Prezi o en otras aplicaciones bueno ya ahorita mencioné las alternativas que pueden ser ahorita nos acaba de decir Noemí que puede ser en presentaciones de Google es otra alternativa lo pueden hacer en Powerpoint es otra alternativa o lo pueden hacer en Canva es otra alternativa de Sheila Santi pues esa era la pregunta también la misma que se puede hacer en Canva en Powerpoint de hecho se los comenté ahorita en mis diapositivas ahora sí tenemos mano levantada de Santi Santi ¿cuál es su duda? Sí yo ya empecé mi presentación en la sección de presentaciones de Prezi pero no en las secciones de diapositivas ¿está bien si la dejo en esa sección o tengo que hacerla en diapositivas? ¿en qué sección la hice? en presentaciones ah está bien no hay ningún problema de todos es una presentación sin problemas Santi siga la siguiente ok ok y otra duda perdón sí dígame ¿cómo qué tan relacionados tienen que estar los inventos? ¿tienen que estar muy relacionados o solo apenas un poco? puede ser un poco pero que sí haya tenido alguna relación a lo mejor no sé de la bombilla inmediatamente no se hizo la televisión se hizo muchísimos años después pero si no hubiera sido por la bombilla no hubiera existido la televisión pero hubo una relación entonces puede ser así como que algo muy no inmediato pero sí que haya tenido alguna relación con eso que haya como como un guiño ¿no? exactamente eso primero no se hubiera creado menos ahora se hubiera creado algo más grande ¿no? claro ok gracias de nada Regina ¿tiene alguna duda? las fuentes bibliográficas se pueden poner en la presentación de Prezi o en el documento de Word póngalas donde ustedes mejor se acomoden no hay ningún problema de hecho la rúbrica no dice que debe de estar dentro de la presentación o debe de estar dentro de Word siempre y cuando esté entonces si ustedes me la ponen la presentación pues de todos ahí las voy a ver y ahí la voy a calificar y ya sé que no va a estar en Word si no la vean la presentación pues yo sé que me la van a poner en Word el problema es que no esté ahí sí tendríamos un problema pero donde ustedes mejor elijan adelante Regina no hay ningún problema ok muchas gracias bueno pues vamos a continuar este chicos con la cuarta actividad integradora que es metodologías de la investigación los recursos que tenemos que checar antes de realizar esta actividad son comunidades de aprendizaje metodología de la investigación y sociedad del conocimiento vamos a ver qué es esto de metodología de la investigación si nosotros definimos a lo que es metodología de la investigación es pues una serie de procedimientos y técnicas que tenemos de llevar paso a paso y ordenadamente para poder realizar el estudio o cualquier estudio recordemos que la ciencia divide a nuestra realidad en partes entonces si yo quiero ahora estudiar si yo dije bueno este fenómeno lo voy a estudiar pues debo de llevar un método que ya esté marcado así como que primero la observación después la experimentación y después la recolección de datos y tengo que ser así muy ordenado en poder recopilar toda esa información es a lo que le llamamos metodología de la investigación y esto es lo que va a llevar a lo que le llamamos reglas premisas a todo lo que ya es una un resultado final de lo que yo investigue ahora no quiere pasar a mi otra diapositiva ahí está aquí vamos a hablar de lo que es la metodología cuantitativa lo que la metodología cuantitativa necesariamente tiene que ver con la cantidad la cantidad de de cosas la cantidad de eventos que se están este reproduciendo en cualquier fenómeno esta la utilizamos cada vez que recolectamos algunos datos para poder probar que realmente está existiendo aquí más que nada está involucrada lo que es la estadística porque la estadística me genera el calcular lo que es la media la mediana la moda digo no lo vamos a hacer ahorita nada más es para entender que es neto lo que son cantidades esa es la característica principal de la metodología cuantitativa el recolectar cantidades para después probar cualquier teoría pero a diferencia de la metodología cualitativa es que la cualitativa ve más las cualidades de la investigación lo que busca es describir aquí no es este el decir cuántos fenómenos existen porque cuántos ya sería de la cuantitativa y la cualitativa quiere decir bueno cuál es ese fenómeno y qué pasó con ese fenómeno y qué fue lo que provocó el fenómeno y siempre busca la explicación de todos estos fenómenos que llegaran a experimentarse la predicción y control es darle ya una explicación el por qué existe cuál es su significado ahora sí la metodología cualitativa se va como que más profundo de lo que se quiere saber sobre un fenómeno ejemplo diferencia entre metodología cuantitativa y cualitativa en el método cuantitativo recordemos que nada más lo único que queremos saber es cantidades aquí está un experimento tacos gratis está ahí como que el rombo tacos al pastor y están ahí los tacos entonces voy a observar observo quién si este más bien cuántas personas si se comieron los tacos gratis entonces pasaron 75 personas por ahí a lo mejor 74 dijeron no pues quién sabe por qué lo están regalando de estar echados a perder pero a mí lo que quería saber nada más es cuántas personas se atrevieron a comer tacos gratis y entonces ya observando obtuve mi dato cuantitativo una de entre 75 personas se atrevió a comer tacos gratis ya es todo lo que yo quería saber en el método cuantitativo pero si yo quiero más allá y ver de manera cualitativa bueno pues ahora voy a preguntar a esa persona el por qué por qué se atrevió que sintió ya voy como que más hacia las cualidades de la persona y ya voy a obtener otros datos que no son tan fríos como los números sino que el ir más profundo sobre el fenómeno de entregar tacos gratis esa es la diferencia entre el método cuantitativo y el método cualitativo ahora nuestra actividad integradora cuatro metodología de la investigación qué es lo que voy a realizar aquí me piden que elabore un cuadro en donde voy a comparar tanto el método cuantitativo con el método cualitativo cuáles van a ser sus ventajas y sus desventajas y su aplicación y el análisis en procesos sociales esto de los tacos gratis es un proceso social porque está afectando bueno estamos estudiando lo que es el comportamiento de la sociedad entonces es un proceso social finalmente voy a redactar una reflexión de dos párrafos de ocho a diez reglones contestando las preguntas de cuál la importancia del método científico cuáles son los retos y qué metodologías se consideran más conveniente para investigar en ciencias sociales y por qué vamos a ver qué vamos a hacer en cada uno de los puntos en el punto uno nos pide que elaboremos un cuadro yo aquí les puse un cuadro es propuesta no forzosamente lo tienen que hacer así porque nada más me dice elabora un cuadro ustedes pueden poner características ventajas y desventajas de manera vertical y metodología cuantitativa de manera horizontal esto nada más es una propuesta pero lo que sí es una realidad es que me están pidiendo un cuadro un cuadro donde voy a comparar y para que sea comparativo debe de estar en dos columnas porque si no qué voy a comparar tanto de la metodología cuantitativa y cualitativa y qué me pide características o sea qué es características qué es cómo se ocupa y ventajas es de cuándo puedo ocupar esa metodología cuando uno no la puedo ocupar y ahí van las ventajas y las desventajas es que llega a pasar si yo nada más ocupo cualquiera de esas metodologías si se va a cumplir el objetivo o no se va a cumplir el objetivo para poder realizar este cuadro comparativo aquí les dejo tres ligas en donde ustedes van a poder consultar nada más lógicamente hay que leer un poquito y poder encontrar la información que me están solicitando para poder llenar mi cuadro comparativo en el punto dos me dice que redacta una reflexión y voy a darle contestación a las tres preguntas de que me están este planteando entonces eso es lo que me están pidiendo nada más mi cuadro comparativo y la reflexión a estas tres puntas aquí les dejo algunas fuentes adicionales sobre la investigación en ciencias sociales sobre metodologías de la investigación en las ciencias sociales el método científico y las ciencias sociales para que esto les pueda ayudar también a ver el cuadro comparativo realizar el cuadro comparativo y poder contestar lo que son sus preguntas de reflexión aunado a lo que ya vimos anteriormente en los conceptos preliminares antes de explicar la actividad integradora se les va a calificar para poder tener un nivel experto en nuestra rúbrica de evaluación en el criterio cognitivo es que ustedes entreguen en un documento un cuadro que compara las características de las metodologías cuantitativas y cualitativas en el criterio actitudinal que empleen la tecnología que entreguen de manera organizada que atiendan las indicaciones que solicita y que sea tiempo y dentro del criterio comunicativo que la información sea comprensible y coherente que cumpla reglas de redacción y ortografía y dentro del pensamiento crítico que comprenda la aplicación del método científico en los procesos sociales y que distingue las implicaciones metodológicas y lógicamente nuevamente lo que es su carátula y sus fuentes bibliográficas porque eso forman parte del criterio cognitivo y actitudinal entramos a la sesión de dudas de la segunda parte ahora sí quien dice yo Regina luego levantó la mano a ver Regina disculpe en la reflexión que vamos a poner en la actividad tenemos ve que tenemos que responder unas preguntas entonces en los párrafos que nos piden tenemos que poner directamente las preguntas y después responderlas o sin poner las preguntas solo las respuestas de hecho es sin las preguntas eso es lo más adecuado y nada más me está pidiendo dos párrafos de 8 a 10 en los que respondas a las siguientes preguntas puedes hacerlo de manera en prosa sin poner las respuestas digo perdón las preguntas y lo puedes hacer en manera de prosa y juntar lo que es tus dos párrafos de 8 a 10 renglones estaría fabuloso porque eso les está enseñando a redactar de manera más adecuada sin embargo si alguien dice es que yo necesito la pregunta y la respuesta también no hay ningún problema que me pongan la pregunta y la respuesta como quien dice se los se los dejo a criterio de ustedes porque la rúbrica nada más me dice que ustedes redacten la reflexión y que me demuestren que están entendiendo cuál es la importancia del método científico pero no se está calificando como que si pones pregunta y respuesta estás mal si pones de todo de corrido estás mal o estás bien eso no lo evalúa la rúbrica interesa tu contenido de las respuestas entonces esto se los dejo a criterio de ustedes ok gracias de nada alguna otra pregunta Regina ya ya le dije no hay otra manita anadalai anadalai buenas noches que le podemos ayudar levantó su manita anadalai bueno si la levanto porque yo vi la manita pero no sé si tenga algo que preguntar buenas tardes hola que tal buenas noches este en la presentación la fuerza se debe de hacer con la aplicación con la que nos la pide o puede ser con otra entro tarde ¿verdad anadalai? y ah bueno mire le voy a contestar su pregunta y cualquier duda vuelva a ver la grabación se les dio dos alternativas la la actividad te pide que utilices prezi sin embargo yo sé que luego hay ciertas problemáticas para utilizar el prezi y más porque luego a veces pide pago entonces les di alternativa de hacerla en powerpoint o de hacerla en canva y por ahí otra compañera dio la alternativa de google presentaciones también no hay ningún problema lo pueden hacer lo que sí tienen que hacer es compartirme la liga en un documento de word entonces ya cualquier así dudita muy 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 específica ya usted lo puede ver en la grabación pero esas son las alternativas alternativas que les di a nadalai ok muchas gracias maestra no gracias a usted alguien más tiene por ahí en el chat tengo una pregunta ah bueno es cierto majare dice que no tiene dudas y creo que ya no hay otra malita voy a continuar de todos modos si tiene alguna otra duda la vemos en las dudas generales tenemos dos actividades formativas en esta semana que es el de conocimiento y sociedad y la de ciencias sociales y pensamiento científico que hay que realizar recuerden que forman parte de su evaluación tenemos nuestro foro aprendiendo que en esta semana vamos a estar trabajando el reconocimiento del método científico en el ámbito de las ciencias sociales y que comenten su reflexión con sus compañeros y la opinión sobre los siguientes planteamientos cuál es la importancia del método científico y qué relación tiene la sociedad del conocimiento con el desarrollo social de tu país y por qué es importante validar el conocimiento objetivo a partir de validaciones empíricas recuerden que para aportar en el foro aprendiendo pueden contestar a una de las preguntas y hacer su aportación no me contesten todas en una sola aportación pero sí es importante la aportación porque forma parte de su interacción en plataforma entonces para que obtengan bien todo su puntaje hagan aportaciones al foro aprendiendo los criterios para otorgar extensiones ya algunos me han estado pidiendo extensiones lo único que les pido es que preparen sus actividades antes de solicitarme hagan sus actividades ya que las tengan realizadas entonces ahora sí me mandan un mensaje y me dicen maestra ya tengo realizadas mis actividades me puede otorgar extensión y yo les otorgo la extensión sabemos y lo saben de módulos anteriores que la extensión se les va a otorgar entonces no primero me pregunten si me otorga una extensión pues ya saben que sí se las voy a otorgar porque eso ya viene dentro de manual que se las voy a otorgar nada más realícenlas para que no estemos estén quemando tiempo y les gane la semana y me piden la extensión y las van a poder subir 24 horas después de que yo les mande el mensaje de que ya tienen su extensión otorgada nada más recuerden que la entregada es tiempo pues me arma su calificación y van a ser calificadas y retroalimentadas en un periodo no mayor a 72 horas y es importante que consideren que no va a haber extensiones para el proyecto integrador entonces ese sí lo tienen que hacer bien en tiempo y forma déjenme ver porque tengo un chat a Maite dice para poder volver a ver la clase ¿va a dejar un link o es el mismo con el que entramos ahorita? no yo les dejo un link de YouTube de hecho la primera sesión se les compartió la liga de YouTube nunca les no pueden verla desde esta misma liga este nada más es para generar la sesión en vivo pero yo la subo a YouTube y de ahí ustedes la van a poder ver de hecho que será como en una media hora máximo una hora ustedes ya la tienen en plataforma entonces sí Maite véanla y está en YouTube nada más identifiquen dentro de la sección de novedades que diga liga para visualizar la segunda sesión virtual entonces porque es para verla siempre está la liga de invitación después está la liga para ingreso a la sesión en vivo y finalmente van a encontrar la liga para visualizar la sesión virtual y Sheila me levantó la manita buenas tardes profesora hola Sheila buenas noches para ustedes es tarde pero nosotros que ya estamos más viejitos ya es casi de noche mi duda es que en la primera sesión no pude estar muy bien estuve casi al final entonces vi que publicó el link a la sesión pero me metí y me mandó a otra sesión que es del módulo 18 no sé si le pasó a mí si me acuerdo de tu mensaje que me pusiste y yo de ahí mismo me volviste a poner la liga y la copié la pegué y entré perfectamente al módulo 8 de hecho te respondí que estaba correcta y entré a la primera sesión del módulo 8 no hubo ningún problema bueno no sé pero me pasó a mí no sé a lo mejor fue un fallo no sé mira vamos a ver no nos vamos a quedar con la duda y qué tal si qué tal si estoy equivocada digo ya saben que más edad tengamos más nos falla entonces vamos a ver nada más no llevamos pizza las sacaste del de novedades no sí invitación mensaje recursos adicional aquí les puse aquí está les pongo así liga para visualizar la primera sesión virtual a ver vamos a ver voy a hacer chonguitos que tú seas la equivocada y no yo bueno mira aquí está la liga le voy a dar clic ay sí es cierto tienes toda déjame quitarle tienes toda la razón y no sé por qué digo y nadie me la había este la vamos a buscar porque de hecho en el mensajero a ver y si tienes razón a ver gracias y de hecho yo la que me compartiste la volví a checar y estuvo bien pero como es la última que subí debe de estar ahí primera sesión módulo 8 que es esta voy a elegir es esta y la vamos a poner a la que en respuesta 271 consulta ¿cómo te llamas compañera? Sheila Sheila muchísimas gracias créeme que sí volví según yo a verificar y nada pero ya ves no todos siempre llegamos a equivocar sí no se preocupe no se preocupe asesora virtual pues ya ya la voy a subir ahí para que la puedan ustedes ver sin ningún problema y te digo Nadir me la reporto y hasta la compartí en mensajero ahorita la voy a volver otra vez a poner a lo mejor entraron a mi canal y después la localizaron porque digo eso es lo de menos pero ya ya quedo ahí y muchísimas gracias sí gracias profesora no gracias a ti también Luz dice que también la mandó al módulo 18 pero sí dígame porque sí este digo a lo mejor ahí tuve un error pero ya ya lo corregí dentro de él este de todos ahorita se los mando al mensajero para que lo tengan y vuelvo a poner esta para que la vean ustedes desde el foro de novedades y ya no haya ningún problema pero ahorita pongo una fe de ratas para que fe de ratas para que no haya problema alguna otra duda que tengamos chicos bueno pues entonces vamos a cerrar nuestra sesión aquí creo que tengo un chat antes ok gracias nuestra frase final cree en ti mismo y en lo que eres sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo espero que esto les sea de gran ayuda que les sirva para poder realizar sus actividades integradoras de la semana y quedo con ustedes su asesora virtual Violeta Alvarez Nito les agradezco muchísimo su asistencia y nos estaremos viendo la próxima semana que pasen muy buenas noches igualmente profesora gracias mucho hasta luego maestra buenas noches hasta luego hasta luego que estén muy bien gracias